Muy bien, probablemente la toco en ukelele. ¿Tenemos guitarra? Ahí está. Muchísimas gracias señores, está otra. Gracias. Tú en el centro de la ciudad Sola entre tanta gente Como una mariposa del arrabal Que se pierde Y quiere regresar Y quiere regresar Yo sigo en un eterno remar Sin alcanzar a ver orilla Como una extraña criatura del mar A la deriva Que no le importa a dónde vas Y no le importa a dónde vas Pero el día que te encuentre En el camino Lo dejo todo Recojo mis cosas Te pierdo contigo Te pierdo contigo Me enamoro con facilidad Me enamoro con facilidad No reconozco esta felicidad No reconozco esta felicidad Me pierdo contigo Me pierdo contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo dejo todo, recojo mis cosas Me pierdo contigo Me pierdo contigo